vamos a hallar el valor del siguiente límite, observa que x tiende en este caso a menos 1 y tenemos allí una división de 2 menos la raíz cuadrada de x al cuadrado más 3 entre la raíz cuadrada de 2 menos x al cuadrado menos 1 si evaluamos el límite, observa que al colocar el menos 1 aquí nos quedaría menos 1 al cuadrado que es 1, que al sumarle 3, aquí adentro de la raíz nos quedaría 4 si le sacamos la raíz a S4 tendríamos 2 menos la raíz cuadrada de 4 que sabemos que todo esto va a ser igual a 2 y en el numerador tendríamos allí un 0 mientras que en el denominador al colocar el menos 1 aquí tendríamos menos 1 al cuadrado que es 1 positivo 2 menos S1 nos daría 1 y la raíz cuadrada de 1 sabemos que es 1 menos este 1 nos da 0 observa que al final la indeterminación es 0 sobre 0 para poder eliminarla como tenemos presente tanto en el numerador y en el denominador la raíz cuadrada tenemos que aplicar lo que llamamos doble racionalización tendríamos que multiplicar por la conjugada del numerador tanto aquí arriba como abajo pero también tenemos que multiplicar la conjugada del denominador aquí arriba y aquí abajo quedando de la siguiente forma acá está la expresión inicial y aquí tenemos las dos fracciones con las conjugadas observa que al tener una multiplicación de tres fracciones al final lo que estamos teniendo es el producto de ciertos términos que la idea es agrupar la suma por la diferencia tanto el numerador y el denominador para poder tener así el producto notable observa ahora que en el numerador si agrupamos S con este tenemos la suma por la diferencia mientras que en el denominador tenemos que agrupar S con este de acá para poder tener la suma por la diferencia allí obteniendo lo siguiente sería el límite cuando X tiende a menos 1 en el numerador tendríamos 2 al cuadrado menos la raíz cuadrada de X al cuadrado más 3 elevado al cuadrado que es el resultado de la suma por la diferencia de estos dos términos que se están multiplicando y los voy a dejar de esta forma ahora esto se multiplica por la raíz cuadrada de 2 menos X al cuadrado más 1 que es el término que quedó aquí intacto ahora en el denominador estos dos generan también la suma por la diferencia teniendo en ese caso la raíz cuadrada de 2 menos X al cuadrado elevado al cuadrado menos el otro número o término que es 1 elevado al cuadrado y esto que está aquí en azul sería el resultado de estos dos multiplicándose ahora eso hay que multiplicarlo por este término de acá que tendríamos allí 2 más la raíz cuadrada de X al cuadrado más 3 ahora observa como aquí en el numerador 2 al cuadrado se puede representar allí mismo como 4 mientras que este 2 nos estaría cancelando la raíz por lo tanto allí nos quedaría solamente el X al cuadrado más 3 con un menos al frente y observa que el menos que tiene allí en frente va a cambiar los signos de los dos términos quedándonos menos X al cuadrado menos 3 y 4 menos X al cuadrado menos 3 se puede agrupar el 4 positivo y el 3 negativo obteniendo allí en el numerador menos X al cuadrado más 1 ahora en el denominador aplicamos lo mismo aquí 1 al cuadrado es igual a 1 el 2 cancela la raíz cuadrada y observa como solamente nos queda 2 menos X al cuadrado allí y 2 menos X al cuadrado se le va a restar ese 1 que el 2 menos 1 es 1 positivo por ello puedes escribir menos X al cuadrado más 1 y al final observa como este término es exactamente igual a este término y por estar multiplicando tanto en el numerador como en el denominador tú puedes cancelarlos y de esa forma eliminamos la indeterminación es por ello que solamente nos quedaría el límite cuando X tiende a menos 1 de estos dos términos que están acá en esta fracción y acá si evaluamos el límite en ese caso observa que vamos a colocar menos 1 tanto aquí como acá observa que nos quedaría en este caso una división ya no necesitas colocar el límite cuando X tiende a 1 porque vamos a estar evaluando el número y sería en el numerador 2 menos el menos 1 elevado al cuadrado a eso hay que sumarle 1 y en el denominador tendrías 2 más la raíz cuadrada de menos 1 elevado al cuadrado y hay que sumarle 3 veamos como en el numerador aquí menos 1 al elevarlo al cuadrado es un 1 positivo al final y tendríamos allí 2 menos 1 2 menos 1 es 1 y allí tenemos que la raíz cuadrada de 1 es 1 más 1 es 2 por ello en el numerador sencillamente tienes un 2 en el denominador aquí menos 1 al cuadrado es 1 si le sumas 3 sabemos que es 4 y la raíz cuadrada de 4 allí es igual a 2 ahora 2 más 2 en el denominador sencillamente tendrías allí un 4 si deseas puedes simplificar porque tienes dos números pares la mitad de 2 es 1 y la mitad de 4 es 2 en conclusión el límite cuando x tiende a menos 1 de toda esta expresión es igual a un medio a este es el número que tiende ese límite de allí entonces vamos a ver por ver